Yo nunca podré ser tuya Dime que te pasa corazón, no puedo vivir ya sin tu amor Dime que te pasa corazón, no puedo vivir ya sin tu amor Tranquilo corazón Y te tendré que querer Dime que te pasa corazón, y me tendrás que adorar Dime que te pasa corazón, luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Luego me has de aborrecer, y te tendré que olvidar Dime que te pasa corazón, no puedo vivir ya sin tu amor Dime que te pasa corazón, no puedo vivir ya sin tu amor Yo te amo corazón Dime que te pasa corazón, no puedo vivir ya sin tu amor Y no quiero que tus labios Me pregunten el porqué Si preguntan a ella, verá Dios Y explicarte no podré Si preguntan a ella, verá Dios Y explicarte no podré Dime qué te pasa, corazón No puedo vivir ya sin tu amor Dime qué te pasa, corazón No puedo vivir ya sin tu amor Siempre te tendré en mi mente Y no llores, te lo ruego No me preguntes por qué Tú me quieres, yo te quiero Y eso es todo lo que sé Tú me quieres, yo te quiero Y eso es todo el misterio Y no te puedo querer Mi vida Y no te puedo querer Mi cielo Y no te puedo querer Cariño Y no te puedo querer Ya sabes Y no te puedo querer Te amo Y no te puedo querer Misterio Y no te puedo querer Y no te puedo querer